El parlamentario y vocero de Fuerza 2011, Rolando Reategui, insistió en que la ministra de la mujer, Aida García Naranjo, debería dejar el cargo por haber demostrado incapacidad. En serio, tan importante como es el ministerio de la mujer, encima de esta denuncia, que espero que ella tome conciencia y que simplemente tome la decisión correcta para que el gobierno tenga la libertad de poder nombrar a otra persona. Agregó que el problema fue que la titular del Mindez no aceptó la responsabilidad por lo sucedido en Cajamarca. Agregó además que ella fue la responsable del traspaso de esa cartera y que es imposible que no supiera lo que sucedía. El problema es que ella ha tratado de negar sistemáticamente los problemas. No se hizo cargo de los problemas. Y tuvo, sobre todo, antes de entrar a ser ministra, que ha liderado el proceso de transferencia en este ministerio. Eso quiere decir que ahí ni siquiera se dio cuenta de los problemas que tenía este ministerio. Ella debería retirar, debería dar un paso atrás, porque esto no está bien aquí y esté en el ministerio.